En relación al caso sospechoso de la nueva hepatitis infantil que se detectó en el estado de Durango hace unos días, hoy la titular de la Dirección de Servicios de Salud, Blanca Estela Luna Gualito, confirmó que la paciente se encuentra estable y en recuperación. Sin embargo, las autoridades aún están a la espera de los resultados que arroje el Instituto de Diagnósticos y Referencias Epidemiológicas que confirmarían la enfermedad. Asimismo, ya emitieron recomendaciones a los padres de familia. Pues afortunadamente tuve mucha mejoría. Entonces ya emitimos recomendaciones obviamente a la escuela donde ella estaba y a todas nuestras unidades de salud. Ya echamos anda lo que es la red de Diagnósticos para que se haga la búsqueda intencionada en las unidades de salud. Y pues a través de ustedes comunicarles que es importante que los papás estén muy al pendiente de la higiene de los alimentos, que no consuman alimentos en la vía pública, que consuman agua obviamente potable, que esté embotellada. Y también que estén muy al pendiente de los síntomas que puedan presentarse, que sería dolor abdominal, vómito, diarrea y que si tienen alguna coloración amarillenta los niños no se automediquen, que lo lleven a los centros de salud. Entonces no hemos tenido otro caso sospechoso y pues estamos dando a los centros de salud.